Cuánto miedo en tu ciudad Es cuestión de tiempo El tiempo dirá La gente no sale a caminar Esto es un desierto No se ve el final Ves por la ventana otra vez más Corren perros sueltos No puedes viajar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Sin tocar Viejos sueños sin respirar Hablan de los muertos No quieres mirar Causa que este mundo contara Es cuestión de tiempo Vuelvo a pensar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Abrazo en el aire Sin tocar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Sin tocar Sin tocar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Sin tocar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Sin tocar Tantas bocas, tápate al llegar Abrazo en el aire Sin tocar Sin tocar Canta boca está cuando te ha llegado Abrazo en el aire Sin tocar Canta boca está cuando te ha llegado 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 Canta boca está cuando te ha llegado